Poco a poco conocemos la aportación que van haciendo las diferentes asociaciones y entidades de Medina del Campo a la Semana Renacentista. Como les decíamos, ya hemos visto Medina del Campo engalanada por sus cuatro costados por el tema de las banderas, reposteros y demás. De hecho, la alcaldesa ha emitido un bando para la participación y sobre todo para las calles cortadas a partir de este jueves, día 10, donde ya comenzaremos a hablar de Semana y Feria Imperiales y Comuneros. Bueno, dicho esto, nosotros poco a poco también en nuestro programa, ya durante varios días, llevamos conociendo ese granito de arena que aportan esas asociaciones, unas más conocidas que otras, otras nuevas, que se han creado con motivo de la Semana Renacentista. Hay una que no falla, pero que también tiene novedades y queremos, aparte de hablar de otro tipo de temas con ellos. Son los de la Junta de Semana Santa de Medina del Campo y en este caso queremos hacer un llamamiento al voluntariado cofrade, porque son ellos los que también van a tener algo simbólico durante la Semana Renacentista. Rubén Mena es el vicepresidente de la Junta de Semana Santa, al que ya damos los buenos días. Bienvenido. Buenos días. Bueno, vamos a empezar en primer lugar, porque vamos a separar un poco para que la gente lo entienda, lo que es la aportación de la Junta de Semana Santa y, por otro lado, la aportación que hace el voluntariado cofrade y en qué se diferencia, porque muchas veces hablamos de voluntarios cofrades y, como que los englobamos, como que todos tienen algo importante o un papel importante dentro de la Junta de Semana Santa. Vamos a diferenciar esos dos palos, Rubén. Bueno, pues por parte del voluntariado cofrade, como su propio nombre indica, son un gran número de personas, cofrades de las nuevas cofrades que tenemos en Medina, que desinteresadamente colaboran con la Junta de Semana Santa en la organización de los actos que organizamos, tanto en la Feria Renacentista como también, por ejemplo, en el mundo cofrade, cuando hacemos el mundo cofrade, pues el voluntariado cofrade también trabaja y lo hace bastante bien. Pero, digamos que la gente que está en el voluntariado cofrade no pertenece, por ejemplo, a lo que es la Junta Directiva. No, 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 son cofrades a nivel particular que, pues desinteresadamente, como te digo, pues, quieren participar a las actividades que organiza la Junta de Semana Santa. ¿Tales como? Pues ya te he dicho, en el mundo cofrade, por ejemplo, a lo mejor en la Feria Renacentista, en los desfiles, pues... ¿Viajes de promoción? También, por ejemplo, cuando vamos a hacer los viajes de promoción a las diversas ciudades que hemos ido, pues siempre tenemos un grupo de voluntarios cofrades que también nos echan una mano en poner carteles, en todo en general. Te pregunto por la participación y, sobre todo, por la movilización del voluntariado cofrade, porque mismamente, cuando hemos estado preparando esta entrevista, me llama la atención y te hago esta entrevista ya con segundas, porque siempre vienes tú como representante de cualquier cosa de la Junta de Semana Santa, no despreciamos a Carlos García, porque tú estás también dentro del voluntariado cofrade, pero es que como que me quedas la sensación de que les cuesta a los voluntarios o dar la cara o verse involucrados, de alguna forma, con el tema de la participación. ¿Es así o no? No, cada uno pone su gradito de arena y, cuando se les requiere, por parte de la Junta de Semana Santa, tenemos nuestros grupos de WhatsApp, les convocamos y, desinteresadamente, quien quiere, pues participa en los actos y nos echa una mano. ¿Cuántos sois? Pues ahora mismo, en la voluntaria cofrade, somos unos 40 o 45 personas. ¿De número bien ha ido evolucionando o más o menos igual? No se lo han mantenido, yo creo que en los últimos dos o tres años no se lo han mantenido. ¿Cómo son esos voluntarios cofrades? ¿Hay alguna cofradía que aporta más voluntarios que otras? ¿Son media de edad más o menos? Y, sobre todo, si os tenéis distribuidos, funcionáis de alguna forma. Sí, media de edad, normal. Puede haber muy jóvenes y niños, incluso puede haber gente de 70, 75 años. Que, bueno, pues, por ejemplo, cuando ponemos la parada en la feria, pues ahí ponemos dos monjitas y esas monjitas fueron ya de una cierta edad. Luego tenemos, pues, por ejemplo, en el teatro, pues hay gente mucho más joven. En los desfiles también sale mucha gente joven, niños, como te voy a repetir. Con lo cual, a media de edad abarcan todas. ¿Cómo os organizáis dentro del voluntario de cofrade? ¿Todos hacen todo? Sí, nosotros convocamos y, bueno, pues cada uno, pues, por ejemplo, cuando vamos a montar la caseta de la feria, convocamos el día, la hora, y ahí se presentan y unos van colocando el techo, otros ya van trayendo los materiales de la Junta de Semana Santa a la... donde vamos a colocar la parada. O sea, todos vamos haciendo poco a poco algo. Todo de todo. Sí, todo de todo. O sea, ¿no tenéis, digamos, un organigrama hecho de... Tú te ocupas, a lo mejor, de movilizarte en este aspecto del carácter más de promoción, tú te ocupas más de... Sí, hemos hecho autos de fe, en los últimos años en lo de las brujas y eso, pues, abrimos la participación a quien quiera, pues, si quieren, nos lo dicen y ya lo organizamos dentro de lo que va a ser el propio acto y sin problema. No lo tenemos aquí, pero quiero que me hables cómo es vuestro atuendo. Bueno, pues, en la Semana Renacentista, pues, solemos ir de las órdenes que en aquella época tenía Medina del Campo, vamos de vestidos de Carmelitas, Dominicos, Agustinos, ¿qué más? Carmelitas, las Carmelitas, los Carmelitas, Agustinas, Agustinos, y Dominicas y Dominicos. ¿Os ha puesto, digamos, un poco en orden o ha sido iniciativa vuestra? Porque aquí sí que he notado mucha diferencia. Hay algunas asociaciones que sí que han recibido el Consejo, o quizá un poco más de canalización por parte del Servicio de Desarrollo Local y otras que, digamos, se han movido más ellas mismas por iniciativa propia. En el caso de la Junta de Semana Santa, lleváis desde la primera edición. ¿Cómo fue esa canalización? Y, digamos, si cada uno ha elegido, por ejemplo, ser Carmelita o ser de otra orden, o si también habéis contado con la ayuda del Servicio de Desarrollo Local a la hora de poner en marcha? Sí, desde el primer momento, la Junta de Semana Santa quiso representar al clero en la Feria Renacentista. Y, bueno, pues los atuendos son los propios de aquella época, que son incluso actuales igualmente hoy. Y, bueno, pues cada uno nos reunimos y, pues, yo quiero ser esteño Carmelita, yo quiero ser, hacen ellos los trajes, y sin ningún problema, vamos. Vamos con nuestras banderas también, con los escudos originales de aquella época, de las órdenes, lo cual más fidelismo no puede ser. ¿Dónde va a estar la parada este año? Este año va a estar donde estaba antes el Banco Español de Crédito, Banesto, en la calle Padilla, ahí va a estar. ¿Habéis cambiado algo en la parada? No, la parada es, como todos los años, una ermita construida por unos cofrades, que representa lo que es una ermita pequeña, y, bueno, pues ahí venderemos los artículos propios de nuestros de Semana Santa y también algún relacionado con Santa Teresa, San Juan de la Cruz. ¿Por otros años? ¿Qué tal ha funcionado? Bien, vamos, bien. Y cuando están ahí las monjitas que ponemos allí, pues, bastante bien, sí. También tenemos una cajita de donativos y mucha gente que las echa dinero, las ven así, que van muy bien hechas, parece que son monjas de verdad y sí que las... ¿Hacéis, digamos, hucha esos días? ¿Sacáis dinerillo? Poco, pero bueno, sí. Lo digo porque, claro, también es importante por el tema de establecimientos que vienen de fuera, que se les da esa parada, pero también la importancia que os dan a las asociaciones. Por lo tanto, como ya estos días también se ha estado hablando de repercusión económica de la feria y de la semana, os pregunto por el tema de la hucha que llegáis a hacer, y sobre todo por el turista que llega, que es lo que va buscando, por ejemplo, a vuestra parada, por poner un ejemplo. Pues, a lo mejor, artículos de Semana Santa menos, porque no es la época, claro. Pero bueno, siempre alguna novedad de un muñequito de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa, que hemos hecho en los últimos años, pues eso es el Vicente Ferrer, que a lo mejor ya pasa a alguien y puede llamarle la atención, algún rosario. Así que, lo que puede hacer un turista, sí. Llama mucho la atención porque es una parada totalmente construida, lo que es una ermita, que no es una parada puesta... Y todos llaman muchísimo la atención. Pero vamos, que el turista va a preguntar más que a consumir. Sí, sí, sí. Esto lo vemos. Lo que sí que es cierto es que muchas veces vemos a esas dos mojitas y pensamos que son de verdad. No, son voluntarias. Son voluntarias. Porque eso también nos lo han llegado a preguntar. Una vez que salimos a hacer el reportaje de la televisión, ¿verdad? Que vemos esas paradas y vamos por las paradas y nos quedamos un poco sorprendidos porque es que dan el pego como si fueran reales. Bueno, hablamos de vuestra participación dentro de la Semana Renacentista. No me quiero olvidar de que otros años, el primer año, lo patrasteis con el tema de la caza de brujas. Quiero saber cuál es la aportación que vais a hacer este año 2017 a la Semana Renacentista. Y si ha variado mucho en estos años. Este año hemos decidido participar solo en los desfiles que va a haber. El desfile inaugural, luego el desfile de la quema de Medina y el desfile de clausura. Y bueno, pues tendremos también una exposición abierta y haremos una obra de teatro así en general. No vamos a participar en ninguna cosilla más. ¿En una recreación histórica ninguna? No, nada, ninguna. No. ¿Echáis de menos eso, lo de la participación, a lo mejor moveros más, como fue lo de la caza de brujas y otros años? Sí, porque nos llamaba a muchísima gente, a la gente le gustaba mucho, se divertía además y nos divertíamos nosotros mismos también. Y te daba su movimiento, por ejemplo, lo solíamos hacer el viernes de la feria y ese momento era muy bonito. Pero bueno, este año hemos decidido no hacer nada más y bueno, esperemos que todo nos salga bien, que nos salga buen tiempo. ¿Pero por cuestión de tiempo, por cuestión de participación o por cuestión ajena? Por cuestión ajena, bueno. Vale, porque esto también es importante, lo pregunto porque muchas veces pensamos, y esto también se lo hemos preguntado, lo de caer siempre en la rutina semana tras semana. Entonces la gente que ya está en Medina a lo mejor se puede encontrar con que hay muy pocas variaciones en la programación. Bueno, nosotros un año hicimos lo de las brujas, el año pasado hicimos lo del truculento robo del santísimo, otro año también hemos hecho un auto de fe, se hubiera querido variar, nos contábamos siempre con la colaboración de los tercios y nos lo pasaba muy bien. Pero no es porque estéis cansados. No, no, no. Sobre todo este año la gente, si participamos es porque la gente quiere participar, la gente se lo pasa muy bien en los desfiles y todo. Háblame del grupo FIDEI, porque sois todos del voluntariado Cofrade, pero ¿en qué sentido habéis sacado ese grupo de teatro? Pues fue una idea de hace ya la quinta hora, me parece que hacemos, el quinto año, sí, con este es el quinto año. Y pues salió de la primera obra de teatro que hicimos fue cuando San Vicente Ferrer instituyó las primeras procesiones de disciplina, instituyó aquí en Medina, en 1411. Y bueno, pues una reunión de estas de voluntariado, pues nos decidimos apuntar unos cuantos. Y bueno, gracias a unos textos de la engemaría de Pablo, pues los pudimos ir haciendo. Ya desde el año pasado, Nazaret, que es la tesorera de la Junta de Semana Santa, pues es la que nos dirige la obra, con la que va dirigiendo desde el primer momento, y la que es autora de los textos, con lo cual es la directora ahora de... ¿Pero en qué momento surge el grupo FIDEI? Pues se ha decidido hace en el año 2013, 2013, en el mes de verano, sí. ¿Componentes del grupo FIDEI? Pues somos ahora mismo ocho, somos ocho, somos José Carlos Alonso, Elena Cortijo, Elena Vara, Cristina Vara, Natalia Fuertes, Miguel Álvarez, y yo, sí creo, no hay más, nadie más. Ah, bueno, y Oscar Romo, también. Ocho personas. Para poner en marcha, ¿qué obra y en qué modo tenéis pensado este año 2017? Pues este año hemos decidido de hacer una obra dedicada al tercer viaje de Cristóbal Colón, que como bien se sabe, en 1497, estuvo por Medina y estuvo trazando con los reyes católicos cómo realizar el viaje. Y bueno, pues trataremos el tema, personajes ahora mercaderes, ahora estará Afonso de Quintanilla, los reyes católicos, estará Beatriz Bobadilla, Andrés Cabrera, que era el secretario del mayordomo real. Y bueno, pues esperemos que a la gente le guste. La duración es unos 40 minutos y bueno, debido a la gran avalancha, el año pasado hubo gente que se tuvo que quedar fuera, la ermita del amparo, el patio, es muy pequeñito, y este año, debido a la gran afluencia de gente que nos ha pedido entradas, pues el lunes hemos decidido hacer dos sesiones, una a las 10 y media y otra a las 11 y media de la noche. ¿Y intramedias tenéis que cenar? Bueno, intentaremos a lo mejor cenar antes o después. ¿Por qué no hacerlo en otro sitio en vez de la ermita? La ermita siempre ha sido nuestra casa, pues estamos ahí instalados, gracias a la cofradía de Nuestra Señora del Amparo, desde aquí le agradezco su colaboración, y bueno, además es un sitio precioso, el patio es muy, muy bonito, y a la gente siempre que va allí le gusta muchísimo donde se hace, claro. Sabemos que es muy pequeño, bueno, se entrarán unas 80 sillas, 80 personas, 80, 90 personas, pero es que el marco es muy bonito. El año pasado, me has hablado, ¿se repitió esta obra? No, el año pasado tratamos sobre la reina Leonor de Alburguerque, y los dos años anteriores se hizo sobre Santa Teresa y San Juan de la Cruz, y el anterior de San Vicente Ferrer. ¿Obras también de 30 a 40 minutos? Sí, ha habido una que ha durado casi 50, pero sí. Tiene coste, supongo, porque al tener aforo, háblame un poco de ese coste. Un euro 50. Un euro 50, pero ¿dónde se va a poder comprar? Bueno, se compra de lunes a, de miércoles a domingo en el Centro de Cultura San Vicente Ferrer, de 11 a 2 y de 4 y media a 7 y media de la tarde. Bueno, pues doble sesión, doble sesión. Más aportaciones durante la Semana Renacentista, me has hablado de los desfiles. ¿En los desfiles os colocan a qué altura? Sí, el desfile inaugural, vamos, yo creo que por la media, por ahí, en el medio, vamos todas las órdenes, también va con los reyes católicos, va el obispo, creo que fue el arcibispo Fonseca, que hace de Carlos, siempre de obispo. Luego, en el desfile de la quema de Medina, vamos con los comuneros, y siempre nos suelen colocar los últimos. Y luego, en el desfile de clausura, pues, yo sí que vamos los otros, por la media también. ¿Cuál es el mejor momento para vosotros en la semana? Pues no sé, a decirte, hombre, dentro del Voluntario de la Cofrada, desde casi el principio, nos reunimos también para comer, y este año comeremos en un restaurante que colabora con el Centro San Vicente Ferrer. El sábado y el domingo nos juntamos los voluntarios, y bueno, pues pasamos ahí un buen rato, nos echamos unas risas, y yo creo que en el mejor momento, a lo mejor, pues es quizá el sábado por la noche, que es cuando más gente hay y más te impresiona el desfile. ¿No te quedan las ganas de que participen más cofrades en el Voluntario de Cofrabe? Pues sí, sí, porque somos 3.000 cofrades, hombre, entre 3.000 y 3.000 y 3.000, pues, sería mucho más bonito, mucho más grandioso si participamos. ¿Sabe realmente la ciudadanía de Medina del Campo, el cofrade medinense, que existe ese voluntario de cofrade, o es más o menos una pequeña familia que habéis armado ya de ya conocidos? Sí, porque solemos informar, tanto cuando hacemos el programa de Semana Santa, también, que existe la voluntaria de cofrade, y también en el mundo cofrade, cuando nos juntamos, somos bastante gente, o sea, que en la parte de la Semana Arcentista también hacemos otro evento importante. Bueno, ahora hablaremos, además de la Semana de Pasión, porque tenemos polémica, ya lo saben que se ha metido el tema religioso en tema político, háblame antes de una exposición que creo que también tenéis pendiente. Pues sí, el día 10 de agosto se abrirá una exposición en la Armita del Amparo, se inaugurará el jueves 17, cuando se inauguran todas las exposiciones, pero bueno, estará abierta ya a partir del día 10, y tratará sobre la imaginería renacentista en la pintura. Son unos cuadros, unas pinturas, realizadas por el artista vallisoletano Miguel Ángel Soria, y bueno, pues, son láminas, las que ya hace ya años que nos hizo, faltaban unas cuantas de hacer por la incorporación de los nuevos pasos, y bueno, pues hemos decidido este año que lo pongamos en la Armita del Amparo para que lo pueda ver todo el que quiera, sentada gratuita, del horario del centro, de miércoles a domingo, de 11 a 2, y de 4 y media a 7 y media. Ahora hablamos de la Junta de Semana Santa, dejamos el voluntariado cofrade, que nos lo ha explicado ya Rubén. Te quiero preguntar por varios asuntos y varias líneas de actuación que tenéis ahora mismo, y que incluso han llegado a una sesión plenaria, la del pasado lunes, ¿se acuerdan? Bueno, en primer lugar, dentro de la Junta de Semana Santa, ¿cómo vais a terminar el año? ¿Tenéis ya alguna salida de promoción? ¿Vais a hacer algo especial ya para el año 2018? ¿Lo tenéis hablado? ¿Os estáis reuniendo? Pues lo más inmediato que tenemos es el Encuentro Nacional de Cofradillas, que este año se celebrará en Jumilla, a finales de septiembre, y el que siempre suele ir a una representación de la Junta de Semana Santa de Medina en campo. Nunca ha faltado, desde que se hizo el primer encuentro, nunca ha faltado representación de Medina, e iremos allí a representar a Medina y, bueno, pues también hacer un poco de promoción. Y luego ya, pues de cara a Navidad, pues intentaremos hacer algo, una exposición o algo, o un Belén, o si intentaremos estudiándolo en estos meses. Y ahora sí, para el año 2018, ¿tenéis algún punto que haya dejado sobre la mesa la Junta de Semana Santa de promoción o lugares ahí que estén en cola de donde se puede promocionar la Junta? Porque siempre hemos visto que habéis elegido también algo internacional para darla a conocer, luego algo nacional y luego ya sí más por la provincia. Pero a nivel de internacional o nacional, ¿hay algún sitio que se esté barajando ya? Puede que sí, nos reuniremos, ya te digo. Después de San Antolín nos solemos reunir, la directiva de la Junta de Semana Santa, y ya vamos trabajando un poquito las líneas para el 2018. Tendremos que estudiar dónde vamos a hacer la presentación el año que viene, por lo menos intentar, a lo mejor, si como tú acabas de decir, en internacional sería muy, explayarnos muchísimo más. Medina tiene muchísima renombre en la Semana Santa. La verdad es que yo desde que soy vicepresidente, salir de Medina y la Semana Santa de Medina es ser de primera categoría. Eso sí que es un orgullo para todo Medina y para los cofrades en general. Con lo cual, por ahora no te puedo decir nada más. Bueno, por lo tanto se está estudiando. Todavía no tenemos nada cerrado para el 2018. Todavía quedan unos cuantos meses, pero sí queríamos saber si ya tenéis ideas más o menos de dónde podían ir los tiros. Pero bueno. Quiero hablar contigo de polémica. Tú me has hablado de 3.500 cofrades en Medina del Campo. Arriba, abajo, cifra. Al año que viene tenemos la problemática, porque ya llevamos unos años disfrutando de las vacaciones, los escolares disfrutando de las vacaciones escolares durante la Semana de Pasión. El año que viene, todo hace indicar que la Semana de Pasión no va a coincidir con las vacaciones escolares, a no ser que se levante la mano por parte de la política. Sí que es cierto que se daba la opción, por así decirlo, desde la Administración Central, a que fueran los centros escolares y los institutos los que eligieran cuándo poner las vacaciones escolares de Semana Santa. El problema es que, claro, se podría producir un desbarajuste con el resto de España. Vosotros en Medina del Campo habéis comandado desde el principio una campaña. Medina, quiero irme hacia atrás para contarles un poco de dónde viene esto y si esto ha sucedido antes ya, si estabais preparados antes de otros años. Sí, llevamos ya unos años y coincidía las vacaciones de Semana Santa con el periodo de Semana Santa. Y, bueno, como bien sabes, aquí en Medina se hacen dos asambleas de Jutas de Semana Santa de toda Castilla y León, en que están representadas la mayoría de las capitales y las semanas más importantes de la región. Se hace una en abril, una a principios de mayo y otra a finales de octubre. Y siempre que nos hemos reunido, pues siempre hemos tratado este tema, porque sabíamos que coincidía, porque coincidía, pero no sabíamos bien en qué ley ni en qué ha habido años anteriores que en los que no han coincidido. Y entonces, desde la asamblea, se enviaba una carta tanto al presidente de la Junta de Castilla y León como al consejero de Educación y a la consejera de Turismo, en la cual solicitábamos que de una vez se establecieran las vacaciones que fueran en el periodo de Semana Santa, lo que es la Semana Santa. En numerosos ocasiones nunca nos habían contestado y ya una vez pasada la Semana Santa 2017, pues vimos con sorpresa que en el 2018 las vacaciones no iban a coincidir. Y desde la asamblea se está haciendo muchísimo hincapié, se están mandando numerosísimas cartas, estamos intentando conseguir apoyos de diputaciones, ayuntamientos, pues para intentar que se arregle esta situación, puesto que sabemos que es muy gravosa tanto para el turismo como para lo que toca decir. Una conciliación, porque el consejero sí que ha dicho que quiere que por él, mano libre, y que cada colegio e instituto se maneje a su antojo, con lo cual podría haber un problema de una familia que tenga hijos en dos centros distintos, uno un centro coja vacaciones en una semana y el otro en otra, con lo cual desvaría muchísimo la conciliación familiar, evidentemente. Y el turismo repercute muchísimo, puesto que, por ejemplo, aquí en Medina del Campo tenemos una progresión el domingo de Ramos por la noche y, por ejemplo, los niños si tienen clase al día siguiente, la participación disminuye notablemente, tanto el domingo como el lunes, martes, bueno, ya el miércoles o jueves es fiesta, el miércoles no tanto, pero la progresión del rosario de lunes y los rosarios del martes, tanto el de hombres como el de mujeres, se ven bastante afectados por la participación. Claro, porque ya no solamente son los niños, son los padres de los niños, pero los padres se tienen que quedar en casa con los niños, entonces sí que puede mermar ahí. Yo te he preguntado antes si ha coincidido por otros años lo del tema de que las vacaciones escolares no coincidieran. Sí, ya llevamos por unos 4 o 5 años que sí que coincidían. ¿Y qué pasaba antes cuando coincidían? ¿Había también, se notaba merma de participantes? ¿O antes había más respeto hacia las semanas? No, no, se nota y se nota. Por ejemplo, yo que soy de la cofradía del Santo Sepulcro, que hacemos la progresión el domingo por la noche, cuando nos ha tocado uno o dos años, sí que se nota que, claro, la progresión termina a las 10 y cuarto, 10 y media de la noche, pues muchos niños cofrades no te salen. Y los que a lo mejor pueden venir de fuera, pues no te vienen, claro. ¿Qué pasaría o tomaríais alguna medida? Porque sí que el ayuntamiento, por ejemplo, se presentó una moción por parte del PP en la sesión plenaria del pasado lunes, hace una semana, y aunque la trataremos aquí en próximos días, gracias a esa moción y otras mociones que se presentaron en el Pleno, sí que quiero saber un poco la repercusión o si se llegara a tomar alguna medida especial para Medina del Campo, porque sí que se dice que había una intención por parte del PP y prácticamente por toda la política de Medina, obviamente porque una Semana Santa, a lo mejor en otra localidad, cuando tienen las cuatro procesiones típicas de Semana Santa, pero en Medina del Campo es que tenemos prácticamente una semana y pico de no parar con procesiones, ¿tomaríais medidas excepcionales? ¿O creéis que el ayuntamiento tomará medidas excepcionales de decir, no, no, cogemos potestad local y nos metemos en Administración General y luego que venga al papeleo, burocracia, ¿creéis que se puede tomar esa medida de decir...? Por ahora, no sé, vamos, los días estuve en el Pleno, estuve presente en el Pleno y por lo que vi el grupo de gobierno, José María Magro dijo que por él no veía lo de la participación y afluencia, cosa que no entiendo, puesto que él es directivo de una cofradía en la que el martes, por ejemplo, participan cofrades, hombres, en su cofradía es una media de edad alta, pero bueno, eso influye tanto en participación como en visitantes. Y bueno, la alcaldesa terminó diciendo después de esa moción que intentarían hablar con los consejos escolares para septiembre y que si los consejos escolares no hubieran mucha gravedad por parte del ayuntamiento se intentaría apoyar que se coincidiera la semana de vacaciones con la Semana Santa. Hombre, yo creo que gravedad, gravedad solamente se piden tres días, lunes, martes y miércoles. No sé qué gravedad hay ahí que en el Pleno se decía que si se buscaba la calidad educativa, pero vamos, yo creo que por tres días que sea esa semana o tres días después o tres días antes no creo que afecte mucho la calidad educativa. Hombre, lo que sí que es cierto es que aquí es donde entra la política. Estado confesional, la Semana de Pasión, sí, otras culturas, religiones, no, aunque existen en España y son minoritarias, aquí sí que entra un debate en juego. Entonces, a lo mejor el político que sea confesional pues se lo puede tomar también como muy a pecho de decir las vacaciones son cuando caen o cuando estipula el gobierno y no se pueden mover. Por ahí sí que pueden ir los tiros y es por lo que casi muchas veces vemos. Por ejemplo, Gana Medina también dijo que si era una cosa del PP, o sea que se ve que muchas ideologías no afines a la religión pues no están muy a favor de que coincida la Semana Santa con el periodo vocacional de Semana Santa con las 10 de Semana Santa. Por cierto, ¿esperaréis a lo mejor que el consejero de Educación pues no sé, por lo menos levante la mano o os diga algo a última hora o será algo que se alargue? ¿Tenéis pensado alguna reunión más? Sé que tuvieron una reunión con algunos presidentes de Juntos de Semana Santa de Castilla y León con esto de la Asamblea con el consejero y por parte del consejero no sabían muy buenas intenciones de cambiarlo. ¿Por parte de la Asamblea va a haber alguna reunión más de aquí a final de año? En octubre tenemos la Asamblea y ahí decidiremos qué hacer pero vamos, va a ser complicado para el 2018 pero sí que queremos y haremos todo lo posible para que coincida las vacaciones en el periodo de Semana Santa puesto que sabemos que la repercusión económica y turística en Medina es muy importante puesto que sobre todo en Castilla y León tenemos ocho declaraciones de interés turístico muchas personas muchos cofrades mucha gente de la propia región nos movemos nos vamos a Ávila nos vamos a Segovia nos vamos a Zamora nos vamos a Toro durante esos días y si no hay vacaciones no te puedes mover con lo cual esa fluencia entre ciudades se nota bastante. Rubén Vena vicepresidente de la Junta de Semana Santa y voluntario cofrade gracias por estar con nosotros buena mañana.